¡Un, dos! Señor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo, es por ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo, es por ti Para Mari, le puse Vinicio Oye la melodía de Mari ¡Venicia buena! ¡Venicia buena! Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Cambia tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo, es por ti Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo, es por ti